A pesar de desmanes, Elvester Gordillo sí se casó, así estaba adornado el interior. Aunque maestros oaxaqueños mostraron su inconformidad y consideraron una afrenta que la maestra Elvester Gordillo contrajean úpices en Oaxaca en uno de los sitios más emblemáticos de la entidad oaxaqueña, como lo es el Jardín Etno Botánico, estos entraron de manera abrupta al complejo, destruyendo el mobiliario donde se llevaría la celebración. Hace algunos momentos, en otra área del lugar, se escuchó la marcia nupcial sonar, confirmando la boda, además de que sonaron varios aplausos, por lo que a pesar de los contratiempos, se llevó a cabo la unión. Es importante decir que las personas invitadas entraron a cuentagotas por distintas áreas del jardín. Fue a través del medio Oaxaca Vía Noticias al Instante, donde se compartió el lugar y los detalles del evento. ¡Suscríbete al canal!